Música Hey que tal mis queridos amiguitos fanáticos del fútbol Como estan? Yo soy el vecino Y hoy me encuentro muy feliz, muy contento Porque hoy, hoy amigos Vamos a ver un poderoso, majestuoso e impecable Top 3 del mismísimo Mbappé Mbappé, Mbappé Como podrán ver amigos Hoy vengo con toda la actitud, como todo un campeón Porque traigo la poderosa, la camisa de Francia Que quedó campeón en este mundial Y amigos, hoy venimos de buenas Porque que creen, que creen Vamos a hacer un pequeño sorteo De unas majestuosas e inigualables Nike Magista amigos Amigos, estas botas pueden ser para uno de ustedes Y también amigos, venimos sorteando este baloncito de Nike Con el eslogan de México Amigos, si quieren llevarse estos premios Estos obsequios Solo tienen que seguir estos pasos que les voy a dejar Aquí abajo en la descripción Y así pondrá a ser uno de los afortunados ganadores Chequen el cromo de estos tenis amiguitos De verdad que están fantásticos Y uno de ustedes se los puede llevar Este sorteo amigos va a ser a nivel internacional De cualquier género, de cualquier edad Aquí no hay limitaciones Solo recuerda amigos Seguir los pasos que están abajo en la descripción Aquí abajito amigo, pícale, pícale Para que puedas participar de manera correcta Recuerden amigos, seguir todos, todos los pasos Y recuerden amigos, regalarnos ese poderoso Y majestuoso like Si quieren ver más videos de esta sección Para que puedan hacer más skills Como sus jugadores favoritos Y bueno amigos, ya para no perder tanto tiempo Empecemos con este video Un consejo que les doy para estas jugadas Es que tengan mucha destreza A la hora de hacer los regates Y que tengan bastante velocidad Ya que Mbappé se caracteriza Por ser uno de los jugadores Que posee estas virtudes Vamos a empezar con la primera jugada amigos La cual consiste en que vamos a conducir El balón hacia nuestro lado fuerte Y cuando queramos que sea conveniente O cuando veamos que el rival nos está presionando mucho Vamos a pisar el balón Con nuestra pierna hábil Y rápidamente vamos a hacerlo O vamos a dirigirlo hacia atrás Y darle un toque con la parte interna De nuestra misma pierna fuerte Dirigiéndolo hacia nuestro lado no dominante Esta jugada es muy parecida Al recorte de CR7 Pero al estilo de Mbappé Segundo skill amigos míos El cual vamos a conducir el balón De frente a nuestro rival Vamos a darle un toque al balón Con la parte interna de nuestra pierna dominante Y vamos a esperarnos uno o dos segundos Para después darle un toque Con la parte externa De nuestra misma pierna dominante Dirigiendo el balón Hacia nuestro lado fuerte Con gran velocidad Recuerden que el segundo toque Debe de ser duro Para que el rival no se lo espere Y nos lo llevemos De una manera bastante sencilla Si se dan cuenta Esta jugada es parecida A la elástica invertida Pero de forma interrumpida O cortante Tercera y última jugada En la cual tendremos Una serie de bicicletas Clásicas de Mbappé Para llevarse a sus rivales Vamos a empezar jalando el balón Con la suela de nuestra pierna dominante Hacia el frente Y rápidamente vamos a hacer Una pequeña bicicleta Hacia afuera Con la misma pierna Que jalamos el balón Después amigo Cuando el balón vaya en curso Vamos a hacer igual Rápidamente Otra bicicleta Pero con la pierna no dominante Igualmente hacia afuera Y cuando terminemos Estas dos bicicletas Vamos a salir disparados Conduciendo el balón Hacia nuestro lado fuerte Te recomiendo Que hagas estas bicicletas Rápidamente Para que el rival Quede un poco loco Y no se espere Esta jugada Estoy seguro amigo Que esta jugada Este regate Es de las favoritas De Mbappé Espero les haya servido Este video Y por supuesto No olviden Practicarlo Para que puedan Humillar A sus rivales Como el mismísimo Mbappé Como lo hace Con la selección De Francia Recuerden amigos Participar Para que se puedan Llevar Estos Nike Magista Y por supuesto También Este maravilloso Baloncito Y si tú eres nuevo Por este canal Wanda de pasada No olvides Suscribirte Y activar Esa poderosa Campanita Para que seas Uno de los primeros En ver Estos increíbles Videos Y no te pierdas Ninguno De nuestros Tutoriales Recuerda comentar En la parte de abajo Que te pareció Este video Y por supuesto También Poner En los comentarios De que otro jugador Quieres que hablemos En un futuro Lamentablemente Hasta aquí Ha acabado Este video Pero al final Los vamos a dejar Con más tutoriales Para que aprendan más Con los titanes Yo soy el vecino Y nos vemos En un próximo video Bye bye Adiós Adiós